¿Ya te diste cuenta de la nueva trampa de López Obrador para desaparecer al INE? O sea, lo que está pasando es que las cosas van mal, tú lo sabes. Todo está subiendo de precio, cada vez hay más gente en la pobreza. La economía ya te es más chica hoy que cuando empezó el sexenio de López Obrador. No hay medicinas, la inseguridad, la violencia están cada vez peor y todo esto López Obrador lo sabe. Por eso quiere imponer a su corcholata en las elecciones de 2024. Y para eso necesita que las elecciones sean como eran antes, cuando no había democracia. Cuando las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y se les caía el sistema cuando iban perdiendo. Nada más acuérdate del fraude del 88 con Bartlett de encargado de las elecciones. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. A ver, a estas alturas no hay duda de que López Obrador quiere regresarnos a esos tiempos y desaparecer al INE.